No se puede llegar a olvidar, la música te hace recordar Existe una música para cada historia, la música llega y se queda en tu memoria Olvidar, eso me parece imposible, las bellas horas que pasamos allá Mirando las estrellas correr, viendo como en el cielo se perdía Olvidar de qué serviría en realidad, todo lo que se vive queda en la memoria Todo lo que se siente es a veces gloria, todo forma parte de cada uno y de cada historia No se puede llegar a olvidar, la música te hace recordar Existe una música para cada historia, la música llega y se queda en tu memoria Olvidar, olvidar, para qué si en realidad hoy quieres volver a empezar Hoy te dices que nunca debió acabar, que sigue aquí, que sigue siendo verdad Olvidar, olvidar, tantas veces lo intenté, pero ninguna tuvo un final Sigues aquí presente en mi mente, yo no puedo y no quiero perderte No se puede llegar a olvidar, la música te hace recordar Existe una música para cada historia, la música llega y se queda en tu memoria Gracias por ver el video